Señor Gobernador, siguiendo sus instrucciones, hoy está usted entregando aquí en Atlamajalcingo del Monte 50 estufas ecológicas como estas que están aquí y que ayudan en mucho para evitar problemas respiratorios, que no se quede el humo en sus casas, que el humo salga hacia el exterior, pero sobre todo que el consumo de leña reduzca mucho. También informarle, señor Gobernador, que a efecto de poder tener una mayor inversión de su gobierno aquí en este municipio, arrancaremos en los próximos días 25 cuartos, lo cual en su conjunto tendrá una inversión de un millón 400 mil pesos. Así es como usted, señor Gobernador, le cumple a sus paisanas y paisanos de Atlamajalcingo del Monte y por supuesto saludo al señor Presidente Municipal, Javier Hurtado, me da gusto saludarte, y a la señora Mercedes Calvo de Astudillo, presidenta del DIF Guerrero.